Faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo Vamos a hacer retos Vean que retos vamos a hacer Hay que hacer retos Pues Paco te reto que le digas a esta pareja que esta ya ve Que sus amigos ustedes son pareja Amigos ustedes son pareja Chicos ustedes son parejas Hablen Son pareja No quisieron Ven dale Somos de Badabum Soy Lisbeth Rodríguez ¿Pareja? No Cambiamos teléfono Mi celular se cayó en el agua Ya está muerto ya lo enterré ¿Se quieren ganar dinero? A ver Pero a ver de que se trata el juego Espírense encima de la rueda Claro me tiro Ya que no son novios un beso Mucho gusto Mucho gusto Me habían mandado una solicitud de su grupo ¿En serio? Sí y se las acepté ¡Ay gracias! ¡Vamos! ¡100 puntos! O no O no Pues sí De verdad me llega Les felicito Gracias Yo también tengo un grupo Estamos apoyando a nuestra asociación En serio Les felicito La pregunta es ¿Nos podés decir 5 aldeas de Cantel? 5 aldeas de Cantel ¿Y te llevas tus días que sales? ¿De todo lo que es de allá? ¿Todo acá? 5 aldeas 5 aldeas de Cantel Chuisuc Xecam Xolquiac Chiriquiac Pachaco ¡Dispiértele! ¡Sí! ¡Dios! 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 ¿Ya estás suscrita? ¿Ya estás suscrita al canal? ¡Ya! ¡Dios! 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 ¡Ay! ¡Qué atura sabes! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Y adivinieron muchos amigos de que vas a participar en el de... ¡AY! ¡Claro! ¿Dónde? ¡Gracias! ¿Vamos a bailar pues? ¡VAMONOS! 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 ¿Ahora qué juego? ¡No mira ahí una pareja, ya ve! Le puedo decirle a mis amigos de esa pareja Te reto a decirles que hay eso Sí, son parejas. Gracias. Buenas tardes, amigos. ¿Ustedes son parejas? ¿Sobrejas? No. ¿Sobrejas? ¿Novios? ¿Son novios? ¿Les gustaría ganar dinero? Ah, está bien así. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, sí. No sé. La dinámica está super fácil. No sé. No sé. Gracias. No, no. No quieren. No quieren. A ver. Pues démelo a mí. ¿Estás viendo? No sé. Vamos allá, veis. Bueno, amigos. Espero que les está gustando este video y, pues, mostrarles un poquito sobre cómo está la pelea ahorita. Estamos estando acá con los amigos de ¿Qué está? ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está la prueba de audio, ya para empezar y, ya, con su audio correspondiente. Ya que se vive. Cuando de, lo que es la gastronomía, en Guatamalteca, vemos ahí las tradicionales garnachas y de las copuzas, que no pueden faltar ahí con su picante, El calientito El caliente con piquete O el piquete sin caliente Como ustedes quieran Estar aquí en los amigos De llevar esa larga Bienvenidos Bienvenidos Estar en el caso Estar en la parte de atrás Este público especial Que ahí nos acompaña Pues estamos haciendo lo que es La prueba de audio correspondiente Vamos a irnos al otro micrófono Al otro micrófono Como pueden ver aquí Seguimos apareciendo a nuestros amigos Es una excelente tarde Estamos viviendo 6 ya con 28 minutos Qué gusto Qué verdadero placer Les enviando el saludo correspondiente Bueno Estamos haciendo ya la prueba de audio Recuerden que a partir de las 7 de la noche Saremos por acá presentes Ya con un cargamento musical Ya con un cargamento musical Y confundido Ya Ya Estamos bien con la señal No que Algo está mal Así que Ok Estamos haciendo lo que es la prueba de audio Bueno por ahí aprovechando Bueno por ahí aprovechando Vamos y Pues Ahí ya Con nuestra condición en vivo Creo que es un montón Entonces vamos y Nos puede dar otros 4 4 chicos Bueno amigos Vamos a ver Cómo es que van a disparar las chicas Así que Yo Yo A ver qué tal la puntería No es que no sé cómo agarrarlo No Háganse un cañón No Escuchen Cómo se agarra esto Con la mano Sí pero En Dios No sé cómo se agarra Sí Sí Así Vamos con sus tarís Mucha Como un delincuente No No es que pesa No lo ¿Cómo así? Del lado Mire mejor No me aponga Pues Así Así No Pero apunte Sí Sí hombre Apunte Solo fuego Cualquier cosa Sí Cualquier cosa Ahí no Me asustas como dispara en el... Si puedo hacer eso quiero bajar. No miro. ¿Cuándo se tenía que hacer así? Creo que lo tenías que mantener así. ¿Así? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estás listo? No me voy a desesperar. A ver déjenme ver a mi. Ahí está mal. Un poco abajo. Un poco abajo. Ahí está ahí está. Me dolió. Más de los otros dos tiros. Me dolió. ¿Ves que son dos? Porque cada tiro son quetzal verdad o dos. Dos por quetzal verdad. No, un tiro por quetzal. Son dos por cinco con esto. Dos por cinco. ¿Ya vamos? ¿Qué? Van diez. Otros diez. Otros cinco. Bueno muchachas, para las chicas es esto. Y para nosotros es eso que tenemos atrás. Así que... Nosotros nos vamos a meter ahí. Sí, nos faltan dos. Sí, nos faltan dos. Sí, tú. Sí, tú. Agarren mi teléfono. Sí, tú. Sí, tú. Sí, tú. Sí, tú. Así o así. Uno, dos, tres probando. Sí, tú. Sí, tú. Dime cuánto a mí. Sí, tú. Ah, entonces de la migaín. No. Ya no aguanto, mi vida. No. 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 No, no, no. Vamos a ver a nuestro amigo Juan. A ver qué tal. Miren, él sí está... ¡Ah! ¡Sí, se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Se cayó? ¡Se cayó! ¡Ah, puchica! ¡Bravo! ¡Por fin! Uno sí le acertó. ¿Qué terminaste? Yo no estoy jugando. No, yo nunca fui. Entonces son quince. ¡Sí, me cuda! ¡No, este no quince! Y así. Ah. ¿Y esto a cuánto? A que tal. ¿Qué? ¿Quieres? Gracias. Gracias. Bueno amigos, ahorita vamos a esperar que se termine el... de estar dando vuelta esa cosa y nos metemos nosotros. Así que... esperen un rato. No se despeguen de la pantalla. No. 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 Tres��.